Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con el general Cuevas García, quien es uno de los investigadores del caso del periodista José Silvestre. ¿Qué le exhorta a la policía a ellos dos? Que se entreguen, que respondan por sus hechos. ¿Hasta el momento cuánto tienen detenido? Apresaron tres, dieron a conocer esta mañana, los que habían ayer. En total, ¿cuántas personas hay detenidas? Cuatro en total. ¿Eso serían los únicos involucrados en el caso? Hasta el momento, se sigue investigando. Cuatro detenidos y dos prófugos serían seis personas las que participaron, tanto intelectual como material, en este asesinato. Eso digo yo, cuatro y dos son seis. Gracias, general. El general Cuevas García exhorta a los otros implicados en el asesinato de José Silvestre a entregarse. Hace unos momentos se ha entregado aquí en la Fiscalía el sindicado Fermín Marcelino, quien es indicado también como cómplice de este asesinato. Para el siglo XXI, José Torres. Gracias.